Aquí está detrás mía el señor Cabrera, el concejal de movilidad. Aquí está, el hombre que está hoy, hoy como todos los días, de vacaciones. Se ríe por no llorar, claro que se ríe, porque yo le digo todas las verdades en la cara. De poca vergüenza, señores, de poca vergüenza. ¿Pero qué dice la gente buena ahí? Aquí está de vuelta el azote de los corruptos. Hoy tenemos de vuelta un nuevo vídeo, el señor de las trompetas, Jesús se llama, he estado hablando con él, he podido contactar con él, ya sé la causa de su manifestación. Por lo visto lleva 10 años manifestándose, yo le pregunté cuál es el motivo de tu manifestación y me dicen que es laboral. Han suplantado otra persona en mi lugar. Yo le pregunté si es que él trabajaba en el ayuntamiento y le quitaron su puesto de trabajo y me responde, sí, me han suplantado por otra persona. Debería de haber entrado en marzo de 2015, cuando muere mi compañero que me antecedía en la bolsa. Y meten a una mujer mayor y después han metido a otro que no sé su procedencia. ¿Ok? Y desde entonces pues, este señor está manifestándose para que le den lo que es y él considera su puesto de trabajo. Hoy le han quitado ya no solo la trompeta, hoy también le han quitado la cruz a nuestro amigo Jesús. Así que vamos a verlo. Pues vamos a ver qué es lo que se cuece por aquí. Bueno, aquí está el policía que me ha robado la cruz. ¿Eh? Aquí tiene la cruz con abuso de autoridad. El policía. Con la multa. El policía nacional. Esto es abuso de poder. A la policía nacional está al fondo y él los está llamando. En el derecho constitucional, ¿eh? ¿Otra vez eso? Ahí va el policía. Otra vez eso sí, otra vez las veces que haga falta ustedes se están saltando la ley. Cuando se supone que están para proteger la misma ley. Pero al final, bueno, al final estos policías me terminan dando pena. Porque lo que son es estos perros mandados. Que están pues a las órdenes de los tiranos. Y si tenemos como políticos a unos tiranos, evidentemente estos señores se convierten en lo mismo. En eso, en tiranos, ¿no? Y su trabajo pues termina siendo el de un perro obediente. Le dicen a gesto y él va y acata. Aunque eso conlleve saltarse la ley, en cierto modo. Ahí va el policía. El sinvergüenza del policía. Con la multa. Y el abuso de autoridad. De poca vergüenza. De poca vergüenza. Esto es robar. Esto es robar. Rotero, que soy un ratero. Que se entere España entera, ¿eh? Que se entere España entera, ¿eh? Que se entere España entera, ¿eh? Señores, me han tirado al suelo y me han quitado la cruz en las defensas de mis derechos constitucionales. Los sinvergüenza de los policías, ¿eh? Aquí está el jefe de policía para que todo el mundo se entere los gamberros de los policías lo que acaban de hacer. O sea, que lo han agredido para quitarle la cruz. Una cruz que lo que pone en esa cruz es PSOE, mafia, sindicato, ratas, policías locales, caca, ayuntamiento de Sevilla, prevaricación. La cruz de la injusticia. No sé si lo que ellos pretenden es que quitándole la cruz este hombre deje de ir a manifestarse. Y es un hombre que, según dice, o según yo tengo entendido, lleva 10 años manifestándose. Por tanto, volverá a ser una nueva cruz y volverá a aparecer ahí, ya que está en su derecho de hacerlo. Y si, como dice, el policía lo tiró para quitarle la cruz, ahí hubo un forcejeo. Así que no sé en qué quedará eso, pero creo y considero que este señor debería denunciar exclusivamente a ese policía de quien, bajo la fuerza o la agresión, le han quitado esa cruz. Lo cual yo creo que todos entendemos que es un delito. Apropiación indebida, ¿no? Dicen mucho, porque si después digo que es un robo con fuerza, soy un ignorante. Porque el robo con fuerza es sobre las cosas, Samuel. El robo con V. Con V, no sé si puedo decir la palabra o no, porque las redes sociales son tan delicadas. Llamémoslo agresión. ¿Sabes? Cambiarle, ¿no? La V por agresión. Eso es, un robo con V. Ja, ja, ja. Que aquí viene el meollo del asunto, ¿no? Porque hay personas en el vídeo anterior quienes me dicen, no, el policía no está impidiendo que se manifieste. Lo que pasa es que por ruido le están quitando la trompeta y por el ruido lo han multado. Por la ley del ruido. Hombre, claro. Espérase que voy a poner ahí la... No, hombre, claro, por supuesto. Partaría más. Y ahora es que me está amedrantando y coaccionando la autoridad, ¿eh? Ha jugado. Tengo usted, caballero. La trompeta la tiene que dejar, ¿vale? Y yo le estoy diciendo que no la voy a dejar. Vale, pues... Tengo dos opciones. Dos opciones. ¿Las opciones se las lleva o se las lleva? Exacto. Pues la voy a llevar. ¿Vale? Así que... ¿Puedo terminar la última trompeta? ¿Eh? El último trompetito. Venga usted. ¡Que me ha quitado la trompeta, eh! Esto es de peligro. No te ha quitado la trompeta, Jesús. Se la has dado. No tendrías que dársela. Porque ahí se la estás dando tú voluntariamente. Realmente no puedes decir que te la quitó. La próxima vez, deja que te la quite. Y ahí sí podrás decir que te ha quitado la trompeta. En esta ocasión se la has dado tú voluntariamente. Al igual que la cruz, ¿no? Que si terminaste en el suelo, entiendo es que te la quitaron y ahí hubo un pequeño forcejeo. Lo entiendo yo, si acabaste en el suelo. Poco la trompeta. Más de lo mismo, amigo. Y ahí los denunciamos por apropiación indebida, si es necesario. ¡El agente que me ha quitado la trompeta, eh! Aunque claro, él te está denunciando aquí por ruido, ¿no? Por ruido. Es en lo que ellos se... Se escuda. ¡Has jugado! Y hasta donde tengo entendido, pues... Es legal y pueden denunciarte por ruido. Pero lo que es gracioso, ¿no? Que aquí yo creo que ya podemos tomarlo como discriminación concretamente hacia Jesús. Es que en esta misma plaza hay personas que se están buscando la vida. Que pueden estar haciendo el mismo ruido que él. O incluso más. ...de Sevilla que acabo de terminar. Por ejemplo. Una chica bailando. Megafonía. Policiano le... Si vienen y multan a este señor por alteración, por ruido, también tendrían que venir y multar a esta persona que está aquí. Y a todos los que estén por alrededor, pues... Haciendo prácticamente lo mismo. Ya sea tocando instrumentos o que tengan un altavoz con la música puesta. Porque si no, entonces, ¿qué estamos hablando? De discriminación. Entonces, no van a Jesús porque esté tocando la trompeta. Van a Jesús porque se está manifestando. Ya está. Esa es la única causa. Ese es el único motivo realmente. No les interesa que haya una persona protestando en contra del ayuntamiento o en contra de ciertos partidos políticos. Porque recordemos que lo que ponían la cruz, bien claro, es PSOE, mafia. Y policías locales, caca. Ayuntamiento de Sevilla, prevaricación. Y eso es lo que a estos señores no les gusta realmente. Entonces, podríamos estar hablando de discriminación fácilmente. ¿Dicen nada? No, dicen estas personas que... Solamente a mí. Las chicas haciendo su trabajo. Respetable. Sí, claro. La policía no le dice nada. Vergonzoso. Esto es un claro caso de discriminación. Realmente, no van a por él por el ruido que esté haciendo. Porque como ya vimos, en la misma plaza hay personas que se están buscando la vida que pueden estar haciendo el mismo ruido que él o incluso más ruido que él. Entonces, ¿por qué van a por él? Es la forma de intentar hacer que este señor claudique, tire la toalla y deje de manifestarse una y otra vez delante de la puerta del ayuntamiento. Como él mismo ha dicho, ya no sabe ni cuántas multas son las que tienen. Y me da pena, me da pena también tanto por él como por los policías. Porque al final los exponemos aquí, pero son perros del sistema y están ahí simplemente para cumplir órdenes. Que sí, que yo lo veo inmoral, que no lo veo ético, que él mismo, un agente como policía, si en algún momento alguien le pide que haga algo y ese algo se sale de la legalidad, lo que tiene que hacer es negarse a hacerlo. No va a perder su trabajo. Tranquilo. Lo único que le pueden hacer es un poquito de bullying en la comisaría, que de eso hay un rato, dicen ahí adentro. Sos peor que un instituto. Lo he dicho, señores. Yo sinceramente no lo sé. Yo no hubiese estado tanto tiempo. La verdad, 10 años. Son 10 años, hermano. Pero bueno, yo entiendo que es tu lucha, entiendo que es tu causa, entiendo que es lo tuyo y que al final cada uno lucha por lo suyo. Si es verdad que, bueno, podría decirte que estás perdiendo vida ahí y vas a seguir perdiéndola. Nos demuestra una y otra vez que este país vive de la corrupción y por la corrupción. Y es muy difícil que hagamos algo si no hay un movimiento en masa en todo el país o en toda España. A mí me da pena la situación de este señor y me gustaría poder ayudarlo o que pudiésemos ayudarlo. Pero a mí, bueno, pues no se me ocurre nada. Si a alguien se le ocurre alguna forma de ayudar a este señor, que lo deje en los comentarios. Pero la verdad que yo no hubiese estado tanto tiempo ahí. Jesús, hermanito. Un fuerte abrazo, tío. Te deseo lo mejor. Te deseo mucha suerte. No sé si verás este vídeo. Pero nada. Lo dicho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Jesús, eres un máquina, hermano. Aquí tienes mi apoyo. En lo que sea. Te estaré apoyando en tu lucha. Aunque, al igual que yo, seguro muchos lo verán como una lucha inútil. Que vas a seguir perdiendo mucho más tiempo de tu vida. Si te han alargado esto durante 10 años, te lo alargarán otros 10 años más. Y más a día de hoy. Que España está más dictatorial que nunca. Cada día de hoy vivimos en una dictadura camuflada, aunque muchos no sean capaces aún de verla. Esa es la triste realidad que estamos viviendo hoy en España. Solo tienes que ver como hay muchos policías que están incumpliendo las leyes, enferrados mismos. Hemos visto ya policías que se saltan la ley. Vemos como policías incluso se infiltran para provocar altercados en las manifestaciones. Y que así sus compañeros puedan entrar dando palos. Así que no sé. Yo cada día tengo más miedo. Hay que huir de España. España se está poniendo feo. Y acabaremos, o como Venezuela, o en el peor de los casos, como Cuba. Si seguimos con este tipo de gobierno. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjate una suscripción. Un link. Y déjame ahí tu opinión en los comentarios que te voy a estar leyendo. Adiós. 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 Adiós.